Se hizo un convenio, se hubo un convenio con el municipio de Río Colorado como para poder levantar todos los paños de hormigón que están hundidos, sobre todo en calle de Río Avia, que son como dos cuadras, donde anteriormente se han sufrido por ahí pérdidas de agua, y bueno, que han ido, que muchas veces nos complica porque pasa de que no sale el agua a la superficie, entonces es medio difícil por ahí detectarlo enseguida, y bueno, lamentablemente por ahí uno lo detecta cuando ya el paño está hundido o el pavimento se hunde un poco, y bueno, se han hecho todos los cruces de agua nuevo que tenemos en el lugar, se han dejado nuevo, y el municipio está levantando los paños de hormigón como para después ya poder tirar el calcario, compactar y poder tirar el pavimento nuevo. Porque bueno, aquí vale la pena mencionar que todo el paquete estructural estaba resentido a partir de estas pérdidas que decías, que de alguna manera han hecho en principio que se hunda el pavimento y también alguna rajadura en vivienda. Sí, puntualmente en ese sector, como te decía, hemos sufrido en algún otro momento alguna pérdida en alguna conexión o alguna rotura de cañería que lamentablemente por la zona no sale nunca a superficie porque si no uno es fácil de detectar y de encontrarlo rápidamente. Pero bueno, en ese sector es medio difícil que por ahí el agua salga arriba y bueno, nos hemos encontrado que por ahí en parte se va hundiendo y nosotros vamos, obviamente abrimos y muchas veces nos hemos encontrado con que hay alguna pérdida. Así que bueno, felizmente ahora con este convenio, como te decía, nosotros estamos colaborando con el material y estamos dejando todo lo que es los cruces de agua, todo nuevo, como para que ya el municipio pueda repavimentar y dejar todo eso en condición. Así que la obra civil hace el municipio como no de obra. Exactamente, ARSA les provee del material, del hormigón y el municipio por medio de su gente en ese lugar puntual saca todo lo que es el hormigón que está hundido y bueno, va a rellenar obviamente con calcario, compactar para poder después tirar el hormigón nuevo. ¿Qué otras zonas? Recuerdo por ejemplo Echeverría, cerca del Club Atlético, ahí también, ¿no? Sí, bueno, en ese lugar pasó exactamente lo mismo. No se detectó en principio ningún tipo de pérdida y hasta que se notó un hundimiento en el lugar, bueno, fuimos, levantamos, si no me equivoco, dos paños de hormigón y nos encontramos con que teníamos fisurado el caño. Sí, no era una pérdida grande, pero bueno, se ve que tenía algún tiempo y realizamos, hicimos el recambio casi de 20 metros de cañería por PVC y tiramos el calcario, se dejó compactar y bueno, seguramente pronto van a estar tirando de vuelta el hormigón en el lugar. Cristian, ¿y la obra en calle San Martín, allí entre Alem y Echeverría, que ya lleva algunas semanas y bueno, se ha ido complicando? Sí, bueno, un poco por lo mismo. Por ahí las condiciones del suelo muchas veces acá en Río Borrado dificulta bastante el trabajo. Nosotros iniciamos ya hace un tiempo el recambio del colector porque bueno, en ese lugar encontramos con que queríamos desobstruir con el camión y bueno, la sonda llegaba hasta cierto punto y no pasaba y eso a nosotros siempre nos da el indicio de que por ahí la cañería está rota. Y sí, efectivamente encontramos con que la cañería estaba rota y bueno, venía produciendo eso y la suma de alguna pérdida de agua en el lugar hizo que toda esa parte se hundiera y bueno, gestionamos a través de la sugerencia de servicios con el material y bueno, con la mano de obra acá del servicio nuestro hicimos el colector nuevo que quedó hecho nuevo por vereda y bueno, aprovechando también el resto de los trabajos que se están haciendo como decíamos en calle Rivadavia, solicitamos la compra del material y nosotros justamente ayer terminamos de levantar los paños de hormigón y bueno, habíamos levantado toda la vereda que se había hundido y el municipio en el transcurso de la semana que viene ya va a estar colocando el calcario seco como para compactarlo y bueno, está también a disposición el material como para volver a hacer los paños de hormigón en calle y todo el resto de la vereda.